¿Cómo se está? ¿Dónde va? Sí, está bien por ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómbiense a Puerto Nere? Me abre una fuga. Ya de ahí. Me abre una fuga. ¿Qué pasa? Me abre un rato. Me abre un rato. La bebé veía mucha gente. ¡Más viejo! Te ves a la vida vecino que vivía. Te ves a la vida. Te ves a la vida. ¡Más viejo! ¡Más viejo! ¡Más viejo! ¿Qué tal va pasar? ¡Más viejo! ¡Más viejo! ¡Aguanta lindo! ¿Se le dio? No, se le entiendo. No decía... ¡Pues se le entiendo! ¡Vale! ¡Vale! ... Aquí va a hablar de faremos este sexagrebolo. ¡Más viejos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video